El hombre sin rostro es un filme mexicano dirigido por Juan Bustillo en el año de 1950 que nos relata la historia de un asesino serial en México. Juan Carlos es un investigador policíaco que se encuentra agobiado por su incapacidad de capturar a un asesino serial que tiene como víctimas predilectas a las mujeres. El doctor Eugenio, médico de la unidad policíaca, decide psicoanalizar a Juan Carlos para encontrar aquellos fantasmas y aspectos cerebrales que impiden a Juan de lograr su cometido. Tenemos que sondear tu alma, Juan, hasta lo más profundo. Sondear mi alma. Te asusta, ¿verdad? Y con razón. Todos llevamos un demonio interior con el que no queremos encararnos. Durante todo el análisis, vemos como Juan comienza a abrirse sobre su relación enfermiza con su madre. Ella lo seguía tratando como un niño, a pesar de que ya era un adulto, y no dejaba que nadie se acercara ni relacionara íntimamente con su hijo. ¿Pero no has pensado que antes de casarnos, tendríamos que decírselo a tu mamá? Naturalmente. ¿No tienes miedo a que lo sepa? Yo sí. Me parece que me va a odiar. Siempre está diciendo que la mujer de la que tú te enamores será una ladrona, porque tú le perteneces a ella solamente. Con el progreso de la narrativa, vemos como Juan comienza a decaer en su persona e imagen. Llevas varios días en Guadalajara, y ni siquiera has terminado de sacar tus cosas. No he tenido tiempo. Se vuelve insoportable y grosero con todos los de su alrededor. El plot twist de la película es que Juan es el mismo hombre sin rostro, es decir, aquel asesino serial que tanto buscaba encontrar. La filosofía del hombre sin rostro es similar a la obra cinematográfica de Alfred Hitchcock al legendario filme de Psicosis, donde Norman Bates comienza a asesinar a varios huéspedes en su motel. Sin embargo, una década antes, el cine mexicano nos ilustró como la fragmentación de la mente, debido a una situación edípica y resuelta, lleva las fantasías y represiones del hombre a un grado patológico y nocivo sin precedentes. Como Juan, Norman Bates sufre de los estragos de una relación enfermiza con su madre. La filosofía psicoanalítica y crítica de ambos filmes nos enseñan que el aparato ideológico familiar, bajo el contexto capitalista, es el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de asesinos seriales. Cabe recalcar que el gran logro de Bustillo y donde supera creces la obra de Hitchcock es el análisis de los sueños de Juan. Durante toda la sesión terapéutica, nos enseñan símbolos del inconsciente, que son las evidencias concretas de que Juan es el asesino. Los sueños, Juan Carlos, no nos dicen directamente lo que quieren decir, nos hablan con símbolos nada más. Por ejemplo, esas estatuas de mujeres en venta, nos representarán las mujeres públicas que también se venden y entre las cuales ha escogido sus víctimas el asesino. Es verdad. A su vez, el doctor Eugenio encarna al analista y al detective, que sabe hacer una síntesis concreta entre el psicoanálisis y la criminología, develando así los malestares psicosociales que tanto nos carcomen en las sociedades contemporáneas, como lo son los asesinos seriales, la neurosis, la ansiedad y el estrés agobiante. Entonces me acometen sueños tan bien. El terror que ya conozco y que está destruyéndome. Y oigo que la mujer se burla de mí y se ríe mucho de mi fracaso.